La presencia de Jorge Sea, el sonido Black Man Porque recordar es volver a vivir Dedicado para Perla Xochitl que nos acompaña Y para toda, toda la banda sonidera Esa noche Vamos agarrando pareja Todo el mundo, todo el mundo agarrando pareja Tres, dos, uno Todo el mundo, todo el mundo agarrando pareja Suéltame la música Sabor Dice Paramoy, Balú es el Club Diamante Antillano Dice, no tengo un barrio, mucho menos una organización Soy su titrón de corazón, Artemio ¡Ándale! Ya llegamos, ya estamos aquí, niña César Acá va de llegar para bailar y gozar Morita, Chispita, Forever y Overmix Allá en el Gabacho Hechicero de Cachushi, Elsa El Parcas Chiqui Boom, Jessy, sonorizaciones, Gema Ya de año la Chiquis Boom Ya llegó la maestra Jessy Mi carnalita Cholita Todas las Jainas Tres ¿Qué quieres, niño? ¿Qué quieres, niño? Suéltame la música ¿Cómo dice? Qué bonita cumbia, verdad de Dios ¿Quién se acuerda de esa rolota? ¡Sabor! Venga ese sabor, venga ese sabor Un águil en uno, palo, el símbolo de nuestra bandera Presente, loquito, teco, cholito, morro, yona, perrisquín It's forever Cholito, denme la llena, gabacho, Dios padre El bag de siempre con quien Marshall, en vivo ¡Buenísimo! ¡Qué bonita cumbia! Con la magia sonidera Todos los niños gorrones Toda Kennedy Chicos del barrio Chivo, Jorge, Zapo, Ricky, Manches Víctor, Cancos, niños sonideros ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Cuéntame la música! Otra cachito Es el momento ahora Venga el piano Dice porque los somos Estamos riosos de ser Tus ahijados esta noche En tu cabina nos reportamos Que la virgencita te cuide Y lo viene en tu camino Con las flores de color Esta noche Hagan tus viejos seguidores Todos los chicos Manos L.M. Sonideros de corazón Y siempre con quien Marshall ¿Cómo dice? Vaya sabor Nos vemos Meute 24 Dentro de 8 días La Conga, Gitano y Echo Allá en el motel ¡Vámonos! Chicos del barrio Chino, Zapo, Ricky, Víctor, Cancos, Freschi Jorge, Vaya, Ziquis, Bese Toda la Kennedy ¡Qué bonita la iluminación arcoiris! ¡Ahora! ¡Suéltame la música! Hola amiguitos Te habla Ricky Maus Estás escuchando a Kike Mix Sonido Marshall ¡Ju-jú! ¿Cómo dice? Uri, bebé Véngase pa' acá, Uri, bebé Último cachito Último cachito Hola amiguitos Te habla Ricky Maus Estás escuchando a Kike Mix Sonido Marshall ¡Ay, manito! Está tocando Kike Mix Marshall Una cumbia bonita Para mi amiga Jesse y su esposo Que ellos están bailando Todos somos entes ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Viene Black Marshall Ya está bailando el frijol mix ¡Cumbia! Producciones el Dacia Producciones el Vigo Pequeño es Sar Black Mark Kike Mix Marshall Y fañando veinticinete ¡Salud! Marshall ¡Venga ese ritmo! ¡Venga el sabor me lo te ve! ¡Sonidero! ¡Bien, super nice! ¡Super nice! ¡Échale Melo! ¡Con sabor! Toda la banda de acto ¡Pan bienvenidos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Melo TV! ¡Muchas gracias! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! Ya llegó Don Juan y Doña Leti Y mis compadres Mejor conocidos como Disco Selvagre Todos los Kids Forever Loquito y toda la banda Que hoy nos acompaña ¡Cumbia, cumbia para bailar y gozar! ¡Yes, super nice! ¡Super nice! Baja la baraja Aquí con la música